¡Hey! ¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo están? Yo estoy de regreso una vez más con ustedes trayéndoles un nuevo gameplay y en esta ocasión chicos me encuentro en POVZ2 versión china. Vamos a continuar el mundo del Kung Fu War. Creo que algunos le dicen Kung Fu War pero se escribe Kung Fu War. Está medio raro el nombre pero bueno. Nos quedamos en el día 4. Ya ven que en el gameplay pasado iniciamos, hicimos 3 días y vamos a continuar una vez con el día 4 pero antes quiero desbloquear mis nuevas plantitas. Así es, tengo 3 nuevas plantitas que son estas. Vean, tengo al limoncito, tengo al hongo y tengo a la girasol cantante. Así que vamos a desbloquearlos. Ahí está, limoncito y a ver el hongo. Vamos, también tenemos al hongo y también tenemos a la girasol cantante. Que de hecho ahorita la vamos a probar. Tenía ganas de obtener esta planta y pues logré comprar piezas ahí en el modo YoZombie con los emblemas dorados que me dan. Así que a ver, ¿esto qué es? Ok, ¿por qué me aparece? Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. Me aparecía que tenía las 10 piezas. Sale pues, a ver, también vamos a reclamar nuestros premios de acá del frasco de estrellas que igual ya tengo 174. Creo que me van a dar una mejora. Si no me equivoco. Sí, es una mejora. Es esta, la de un espacio de nutriente. Ahí está. Y a la 180 estrellas nos van a dar a la nuez infinita nivel 2. Ok, pues ya está. Vamos al día 4 que nos va a dar esta nueva planta que... Uy, que de hecho no busqué el nombre, eh. Busqué el nombre nada más de la zanahoria que es el camión de misiles zanahorias. Me parece que sí le llaman. Yo le voy a decir misil zanahoria. Pero bueno, a ver, ¿qué plantas me llevo? Bueno, tenemos esta planta que según la wiki de PvZ2 se llama calabaza de fuego. Entonces, así le vamos a decir la calabaza de fuego. La tenemos acá arriba y pues yo creo que mis plantas están bastante bien. Pero lo que vamos a cambiar va a ser la girasol normal. Y pues vamos a empezar a usar a la girasol cantante. Que tengo bastantes ganas de ver qué es lo que hace. Bueno, he visto ahí en el almanaque, he visto su efecto. Perfecto, pero a ver, la vamos a utilizar. Ok, ahí está una girasol. A ver, vamos a ver si nos produce la misma cantidad de soles. ¿Cuánto tiempo se tarda en recargar? La recarga creo que es la misma. No se tarda mucho. Vean, ahí está otra. Ah, pero está más cara. Sí, sí, obviamente está más cara. La otra me cuesta 50 soles. Y esta me cuesta 125. Bueno, no pasa nada. Ponemos acá un frijol para este señor. En lo que llega hasta acá, pues yo tengo bastante tiempo para colocar más girasoles. Es que está muy chula, eh. Esta girasol, se parece mucho a la girasol primitiva. Está muy, muy guapa. A ver, vamos a poner más. A ver, solecitos. Perfecto. Creo que... Oh, mira, me produce dos soles. Pues es como la virasol, eh. Es como la virasol. Me produce... A veces me produce dos soles. A veces solo uno. Mira, acá me di otros dos. Ponemos esto tal que así. Otra girasol. Mira, mira, mira cuántos soles. Mira cuántos soles, papu. Ese señor se va a morir ahí. O sea, le vamos a poner acá esta calabacita. Perfecto. Vamos. Genial. Este señor se murió. No aguantó. Ok. Este va a agarrar el mazo. Ojo, con este cómete el frijol. Vamos. Cómete el frijol y muerte. Esto tal que así. Ok. Ese lo vamos a quemar. Le vamos a poner una nuez por acá. Para que no me regrese los proyectiles. Vamos a poner otra calabaza de fuego aquí abajo. Para que me dé el nutriente. Mira, ya tengo bastantes nutrientes. Y si hago esto, ¿qué pasa? Oh, mira, 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 mira. Uy, se ve genial. Dos, uno. A ver. Ok. Pensé que iba... Pensé que era un contador. Pensé que era un contador. Pero bueno. A ver, vamos a poner acá un frijol. Perfecto. Vamos a poner más hongos. Uy, está genial esta planta, ¿eh? Está muy, muy guapa. Está muy, muy guapa. A ver, otro hongo por aquí. Vamos a poner más guisantes, obviamente. Vamos a poner más guisantes. Ah, miren, el nutriente. No me ha dado el nutriente, ¿eh? Mira, potencia la guisante, ¿eh? Bueno, por lo que veo, la está potenciando. A ver, otro, otro... No, es que ya tengo muchísimos soles. Es que ya tengo muchísimos soles. A ver, yo creo que con esta girasol se me van a hacer más fáciles los niveles, ¿eh? Voy a hacer todo lo posible por conseguir, este, piezas de esa girasol. Que de hecho me venden ahí en el modo yo zombie. Necesito recolectar, este, emblemas dorados. Ok, este señor me está regresando esto. A ver, vamos a poner acá otra calabaza de fuego. Bueno, ya se murió, mira, ya se murió esto así. Perfecto. Otra guisante por acá abajo. Y vamos a empezar a utilizar los nutrientes. ¿Vale? Otro más. Perfecto. Es que mira cuántos soles ya tengo. Uy, ya tengo dos mil soles. Dos mil cuatrocientos. Casi dos mil quinientos. Pues nada, ¿eh? Pues nada. A ver. Vamos a poner esto por acá. La vamos a puchar. Púchale play. Esto por aquí así. Otro nutriente más. Que nos ayuden los zombies. No me imagino qué es lo que hará esta girasola. Bueno, cuántos soles producirá nivel 5, ¿eh? O sea, la tengo nivel 1 y... Y es brutal. Ok. No desactive el internet porque me dijo mi amigo David que si desconecto muchas veces el internet mientras estoy jugando me puede pasar un error que me borra el progreso. Entonces lo dejo así. Y pues nada, ya tenemos el nivel 4. Vamos al día 5. Oye, está muy guapa la girasola, ¿eh? Está muy, muy chula. O sea, está más cara que la normal, pero me produce... A ver... Ah, mira, mira, este zombie es nuevo, ¿eh? Vamos a ir con las mismas plantas. Y nada, vamos a ver qué tal está. Me sobraron muchos nutrientes, ¿eh? En el nivel de ahorita. Vamos a ver. Dos olecitos para empezar. Perfecto. Me alcanza para otra girasola. Este... Ahí en el modo yo zombie me venden otras 5... No, me venden otras 5... Sí, otras 5 piezas de esta girasola. Y así voy a ir comprando. Conforme vaya yo obteniendo emblemas dorados. Este... Voy a ir comprando esto para que sí. Para subirla lo más pronto posible a nivel 2. Y después a nivel 3. Que ya para subirla a nivel 4 ya cuesta... Bueno, a nivel 3 ya te cuesta 30 piezas. Si no me equivoco, 30 o 50. Es total que sí. Ponemos acá una... Una guisante para que me dé el nutriente. Vamos. Otra girasola aquí abajo. Perfecto. Ahí está. Una guisante por acá arriba. Vamos. Ahí está el nutriente. Y empezamos a poner las setas. ¿Sale? La seta mago. Que es la que me ayuda bastante. A ver. Ponemos esto tal que así. Y quemamos a este señor. Junto con esta... Antorcha que había ahí. Otro nutriente. Perfecto. A ver. Arrastralo. Ahí está. Otra guisante. Perfecto. Ya tengo la columna de guisantes. Vamos a poner columna de setas mago. Vamos. Pues a ver. Ponemos acá una... Una lechuga para bloquear. Para que no agarre el mazo este zombie. Mira. Otro nutriente. Pues que genial. Ya tengo 4 nutrientes. Pues nada. Empezamos a usar. Empezamos a usar con la seta mago. Perfecto. Ah. Y por cierto. También quiero obtener a la esta... Me parece que se llama... Gastling. 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 Pea. No sé cómo se diga el nombre. Una... Una guisante que tiene un casco. Que tiene un casco y tiene un... Como unos anteojos. La puedo obtener. Ahorita les voy a mostrar a dónde. Es una nueva... Es como un regalo que viene en esta nueva actualización del juego. Ahorita les muestro a dónde la puedo obtener. Creo que así se llama. Gastling. Pea. Si no me equivoco. Pero está muy, muy rota esa planta. Porque dispara 4 guisantes al mismo tiempo. Y cuando le pones el nutriente. Se hace así como una super guisantrayadora. Como con 4 cañones que dispara en 3 filas. Está muy, muy rotísima esa planta. Y pues es mi próximo objetivo. Tener esa planta. Ojalá y la pueda conseguir ahí en... En una opción que ahorita les muestro cuál es. Si ya saben cuál es, pues ya. Pero igual ahorita les muestro a dónde. O sea, le puedes saber otro nutriente por aquí. Vean, ni siquiera es necesario que plante yo más. O sea, nada más con esto. Ve cuántos soles ya tengo. Ve, tengo 3000 soles. El hongo, pues el hongo no lo voy a usar. Porque es una planta que todos conocemos. O sea, yo voy utilizando... Si son plantas que no he jugado. Pues las utilizo de una vez. Creo que ya se acabó, ¿no? Nos falta una oleada. Mira, mira, mira cuántos soles. Mira, ya tengo 4000 soles. A ver, ya se acabó. Solo falta ese zombie, ¿no? Bueno, acá viene otro. Ya se murió. Ya he perdido la... Bueno, vienen dos acá. Ojo que vienen dos zombies aquí. Bueno, vienen tres zombies. Pues nada, tenemos esto y lo hacemos esto. Reventamos. Es que reventó, ¿eh? Reventó la guisante. Sale, pues ya está. Día 5 completado. Vamos al día 6. Bueno, los bugs con este juego están al día, ¿eh? Se me cerró el juego al momento de salirme del día 5. Pero bueno, no importa. Ya volví a iniciar. Y pues aprovecho para mostrarles a dónde puedo tener esa planta. Es acá. Vean, aquí arriba del frasco de estrellas. De puchas. Y pues acá te muestra toda la... De hecho, tengo una misión que ya completé en el tronco de viaje. A ver, dame mis monedas. Ahí está. Otra. Oh, perfecto. Sale. Y bueno, es acá, vean. Vamos a salirnos. Entramos nuevamente. Le damos a los jarrones. ¿Creo que están los jarrones? Sí, mira, mira, mira. Aquí está esa planta. Esa que está acá. Es la que está del lado derecho. Del lado izquierdo, perdón. La que tiene como... Es como si fuera una guisantrayedora. ¿Sale? Que les digo. Creo que es Gastling PA. Si no me equivoco. Creo que así se llama. Entonces aquí yo voy abriendo estos jarrones. Ya obtuve 88 gemas. Ya me dieron un disfraz para el... Para este, la banana. Me dieron al bulbo de bolera. Y conforme vaya abriendo jarrones. Es posible que saque yo esta planta. Pero están caros. Esto se va desbloqueando solo. No sé. No lo he traducido para ver qué es lo que dice. Pero te van dando una especie de caramelos. Que los vas... Los cambias. O te sirven para abrir los jarrones. Por ejemplo, ese me pide 30. Y solo tengo 6. Entonces, cuando tenga yo más, pues voy a ir a abrirlos. Vamos al día 6. Ahí están. Y pues nada. Es que, bueno, esto ya me emocionó. Porque si voy a obtener nuevas plantas gratis. Pues qué genial, ¿no? Lo difícil es subirlas de nivel. Como ya vieron. O como ya lo saben. Te piden muchas piezas. Pero muchísimas. Es como las semillas, ¿no? De... Mira, mira. Esta planta. Es como una... ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, ¿qué es? ¿Se parece a una zanahoria? ¿Se parece a un... A un, este... Nabo? No, se parece... O sea, está roja. Es como si fuera un betabel que apenas está poniendo de color rojo, ¿no? No sé qué es lo que hace. Ahorita vamos a ver. Bueno, ponemos esto aquí. Otra girasol por acá. A ver. Otra guis... No, esa guisante no. Esa guisante no la voy a poner ahí. Bueno, ahorita la quito. Ponemos aquí un... Bueno, a ver, esperen. Mejor junto más soles porque no tengo soles. A ver, ese señor... Mira, ese señor lo vamos a matar así, mira. Ponemos acá el frijol. En cuanto llega, pues... Yo sigo produciendo soles. Y... Y nada. Vamos a poner esto acá. Esa la ponemos aquí. Que me dé el nutriente. Voy a quitar esta guisante. Voy a poner acá otra... Otra zeta. Sale, pues... Eh... Otra guisantito... Aquí. Esto así. A ver. No le va a llegar el fuego, ¿verdad? No, no. Bueno, solo le llega la... Ponemos acá un frijol. ¿Se va a morir? Dime que se muere. Ah, no. Así se... Pensé que no se iba a morir, eh. Pensé que no se... Por un momento pensé que no se iba a morir. Eh... Otro paso por acá. Otra zeta por aquí. Perfecto. Y puedo hacer esto. Bueno, soles tengo bastante. Solo es cuestión de que se recarguen las plantas. Mira, mira. En la parte de arriba viene el sensei, eh. Viene el sensei listo a darme de puñetes. A darme de hostias. El señor me quiere dar de hostias. Ok. Otra... Otra, este... Zeta mágica. Mira, la girasol potencia a la planta que tenga cerca, eh. Por lo que veo. Vamos a poner acá un frijol para que se muera este señor. Esta... ¿Qué será? ¿Golpeará? Yo la veo así como muy fortachona, ¿no? Como si... Ven para acá que te voy a darte puñetes. ¿Sale? O no sé qué es lo que hace. ¿Será una barrera? La verdad no sé qué es lo que hace. A ver, vamos a ponerle un nutriente. Ya sé, vamos a ponerle un nutriente. A ver. ¿What? Ah, mira, vinta otra. Quiero ver qué es lo que hace, pero... A ver, vamos a quitar esto. Quiero que se acerquen los... Los zombies a ella para ver qué es lo que hace. ¿Saben? Vamos a hacer esto así. Poner más guisantes. A ver, espera, espera. Voy a quitar esta. Voy a quitar esta. Es que quiero... O sea, yo quiero ver qué es lo que hace esa planta. En serio. ¿What? ¿Por qué jaló... El... El sensei jaló mis plantas, ¿verdad? ¿What the fuck? A ver, esto así. Voy a quitar esta, de hecho. Ah, mira, mira, mira. Ah, mira, es una barrera. Evitó que jalaran a la girasol. ¿Y qué más va a hacer? Ah, no golpea. Ah, ok, ok, ok. Bueno. Pues ya vimos qué es lo que hace. No golpea, pero te sirve de barrera, ¿eh? Está genial. Vamos a ver cuánto aguanta. Es como la nuez, ¿no? Me imagino. Ok, 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 ok. A ver, a ver. Empezamos a... Empezamos acá con los nutrientes. Porque este señor lo veo muy, muy decidido a jalarse todas mis plantitas y llevárselas. No sé a dónde se las quiere llevar, pero se las quiere llevar. ¿Sale? A ver. Quitamos esta, quitamos esta y las vamos a replantar. Es que mira cuánto sol. Es que esto está brutal, ¿eh? En serio. A ver, más, este... Más nutrientes. Perfecto. Esto tal que así. Pues mira, puedo quitar las setas. Me puedo dar el lujo de quitar a las setas y poner otra vez acá en la parte de atrás. Uy, me la está jalando otra vez, ¿eh? Ok, pues nada. Le vamos a tirar más. Vamos. Otro. Perfecto. Ok, un Zombie Stain. A ver qué haces contra el Zombie Stain. A ver si jalas al Zombie Stain también, ¿eh? ¿Ya se acabó? Perfecto. Fue ya hasta, chicos. Día 6 completado. No te vayas a cerrar otra vez el juego. Ok, no se cerró. Pues nada, ¿eh? Estoy disfrutando bastante este nuevo mundo. El de Kung Fu War. Más que nada por las plantas. Ah, ¿saben qué? No hemos probado limón. Sí, es cierto. No me habían dicho que no hemos probado limón. Ok, vamos a probar plantas nuevas aquí en el nivel... En el día 7. El limoncito. Tengo un limón. A ver si me deja elegir plantas. Dime que me vas a dejar elegir plantas. No me va a dejar, ¿verdad? No me va a dejar. No, debe ser banda transportadora o preselección. No, no me va a dejar. ¿Qué? ¿What? ¿Y eso? No, es que no... Mira esa planta. Es que no me deja. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? Ah, mira los... Oh, mira. Es como la pincho hierba o pincho roca. Pero esta no tiene... No hace falta que tenga este... Nutriente, ¿eh? O sea, los pincho... Bueno, no hace tanto daño porque no lo ha podido matar al zombie. Pero, bueno. Pues nada, voy a jugar otro nivel ahorita aparte de... Bueno, no sé. Me faltó probar el limón. Pero, bueno. El limón lo podemos probar en el siguiente gameplay. Ahorita ya probamos la girasol. La otra planta que no sé cómo se llama. La calabaza de fuego pues ya la habíamos probado en el nivel pasado. Mira, esto parece una cola de víbora, ¿no? Al momento de que está... Uy, en la parte de arriba se me olvidó. Bueno, me tienen que dar otra planta, ¿eh? A ver. ¿Vamos? ¡Vamos! Ahí está, perfecto. Pégalo. Ok, si me dan una lechuga... Por favor, una lechuga iceberg para congelar a este señor que se viene metiendo. A ver, ahí. Muérete. Vamos, que no se... Ahí se desmueve, perfecto. Pues nada, vamos a congelar a este señor porque abajo no tengo hiela guisantes. Ok, un nutriente, perfecto. Vamos a apagar esa torcha a este. Es que mira, hay barriles. Si prenden... Me imagino que si encienden la mecha va a explotar, ¿no? El barril. ¿Qué pasa si le pongo el nutriente? ¡Oh, mira, 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 mira! Lo saben tú. ¡Uy, está genial, eh! Ok, eh... A ver. Pues la ponemos acá. Por si agarra la antorcha el sujeto este. Yo creo que... ¿A dónde la coloco aquí? Para que le apague esa antorcha. Bueno, igual la hiela guisante les apaga la antorcha, pero... Esto por acá. Aquí abajo me hace falta, eh. Me hace falta una hiela guisante. Y ya no me han dado otra. Vamos a hacer esto tal que aquí. Congelamos a este señor. Acá me va a dar un nutriente, pero... Por favor, dame otra hiela guisante. Me falta una en la parte de abajo. Ahí está, perfecto. Hiela guisante. Vamos. Vamos, que aquí se me viene metiendo este. Aquí también arriba se quiere meter. A ver si no pierdo el nivel, eh. Es que estos dos llevan nutriente, pero no me lo han dado. Vamos a congelar estos. Bueno, a uno. No, se va a meter el de la cubana. Ya ha perdido la cubeta, ya ha perdido la cubeta. Y acá puedo hacer... Yo creo que esto. Vamos. Perfecto. Perfectísimo. A ver, eh, otra... Por aquí la ponemos. ¿Será ya la última? No, todavía viene otra oleada. Sí, todavía viene otra oleada. Tenemos acá... Vamos a congelar este. Ahí está. Es que mira cuántos vienen. Mira cuántos vienen. Mira, lo que puedo hacer es esto. Poner... No, pero... No sé. No sé. Vamos a poner acá nutriente. Ok, ojo en la parte de arriba. En la parte de arriba va uno con cubeta. Aquí abajo también. Vamos a congelar el de arriba. A ver si se congela. Bueno, vamos a poner una lechuga ahí. A ver si lo congela. Congeló al otro, ¿no? No puede ser. Aquí. Igual congeló al otro. Congelan al que no quiero que congelen, ¿no? Bueno, ya perdió la cubeta. Hacemos esto aquí por apoyar a este. Este está más lejos, así que hay que apoyar al de abajo. Y pues solo queda el de arriba. Lo vamos a congelar ahora sí. Ahí está. Y bueno, en lo que hay le revienta la cabeza. Otra, perfecto. No, pues ya, ya gané. Vamos, ya está. Pues ya está, ¿no? Día, ¿qué? Día 7 completado. Sale, pues. A ver, ¿cuántos días llevamos? Hicimos el 4, el 5, el 6 y el 7. Ok, pues aquí dejaré el gameplay, chicos. Igual no quiero que sea tan largo. Espero les haya gustado. Ya saben, si fue así, por favor, apóyenme. Compártanlo. Suscríbanse al canal. Más bien, compartan el video con sus amigos. Para que sea, pues, más visto por más personas. Vean lo de inicio a fin. Y pues ya en el siguiente gameplay vamos a probar al limoncito. Que ya no lo probé. Pero igual ya he visto más o menos qué es lo que hace. Este, este limón. No lo usamos ahorita. Ahorita usamos, pues, a la girasol cantante. A la calabaza de fuego. Este ya lo probé en el gameplay pasado. No me gustó tanto. Por ahí me dijeron que cuando le pones el nutriente. Ya ven que avienta un misil así grandote. Dicen que cuando ese misil explota. Daña un área de 3x3. Lo cual, pues, está bueno, ¿no? Pones uno en la fila 2 y uno en la fila 3. Uno en la fila 2 y uno en la fila 4. Y pues ya cubres ahí todas las filas. Pues nada, chicos. Nos vemos hasta el siguiente gameplay. Les mando un abrazo a todos. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!